Una interesante entrevista que tenemos con el señor Osiris Contreras. El señor Osiris Contreras es encargado de prensa y comunicación del Comité Ejecutivo Nacional de Antrotet. Antrotet es la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación. Vamos a hablar con él acerca de los reclamos que tienen por la regularización de salario al Ministerio de Educación. Saludos, muy buenos días, señor Contreras. Saludos, ¿qué tal? Buen día. Me gustaría que nos pusieran en contexto, ¿qué está pasando? ¿Qué ustedes reclaman y por qué los reclaman? Muchísimas gracias. Yo quiero aperturar este espacio notificando que me hago acompañar del señor José Daniel Jaques Santana, que es el coordinador del Consejo Regional, así como también de las delegaciones de los distritos 5 y 6 de esta Regional de Educación 07 San Francisco de Macorís. En lo relativo a su pregunta, la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación, ANPROTET, institución que agrupa a todos los técnicos de la República Dominicana, del sistema educativo de la República Dominicana. Y en el día de ayer estuvimos dándole una nota de comunicación al señor ministro, doctor Roberto Fulcar, en el sentido de la actitud de indiferencia de él para con el gremio. Nosotros ayer concluimos el primer tramo de una serie de demandas y de actividades que tenemos diseñadas, y ayer concluimos con una gran manifestación, y ahí podemos ver algunas de las imágenes, con una gran manifestación frente a las instalaciones del Ministerio de Educación. ¿Qué nosotros estamos reclamando al ministro de Educación, doctor Roberto Fulcar? Primero, que cambie la actitud de indiferencia con el gremio, con la ANPROTET. El señor ministro, desde su llegada a dirigir los destinos de la educación, ha dicho a pulmón abierto que él se ha reunido con todos los sectores que intervienen en el sistema educativo de la República Dominicana. Y nosotros, desde aquí y en otros escenarios, le hemos estado diciendo al ministro que no es real, que él miente a la verdad, porque con la ANPROTET no se ha reunido, y muestra una actitud de indiferencia, solo, solo, con la perspectiva de desconocer la existencia de la ANPROTET. Y nosotros, como gremio, desde el Comité Ejecutivo Nacional, que está coordinado por el señor Rafael Tanislao Castillo, hemos hecho esfuerzos hasta extraordinarios, porque lo ordinario lo hemos estado haciendo siempre. Y nosotros, hasta le hemos hecho llegar comunicaciones en solicitud de que nosotros, como elemento fundamental para los procesos que se desarrollan en el sistema educativo, tenemos la necesidad de vernos con él. Y él no ha querido así nunca reunirse con la ANPROTET. En febrero, nosotros teníamos montado una marcha concentración. El 24 de febrero, el 22 de febrero, nosotros recibimos una llamada desde el Ministerio de Educación, vía el jefe de gabinete del señor ministro de Educación, a los fines de que se disolviera la marcha y que se aperturara una mesa de diálogo entre el Ministerio de Educación y la ANPROTET. Y realmente se inició la mesa de diálogo, pero al final se convirtió en un monólogo donde solo se estaba hablando la ANPROTET y la Comisión del Ministerio de Educación se hizo lo ciego, lo sordo y lo mudo y nunca dio respuesta. Nosotros como comité entonces nos reunimos y mediante resolución se determinó romper esa famosa mesa de diálogo e irnos entonces a los espacios donde los gremios, donde los sindicatos tienen su espacio especial que es la calle. Y muestra de eso lo que le estábamos haciendo ayer al señor ministro de Educación. Muy bien. Una cosa, pareciera que entonces en el día de ayer se le ha explotado algo al ministro. Puede ser, sí. Porque ustedes estaban en el frente haciendo la manifestación y en la tarde había una denuncia del subdirector de Televisión Educativa, su principal. La renuncia, la renuncia. La renuncia, sí, pero con... Marcos. Con Ortega, me parece. Sí. Pero con una denuncia... ¿El director de Televisión Educativa? Sí. Pero el reclamo es si cuál es... ¿Cuál es el reclamo? 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 ¿Cuál es el que ustedes están pidiendo? Nosotros como Amor... Pero escúchame, ¿qué quiero... No, no, espérate porque hay que poner en contexto a la gente... ¿De qué es lo que él está pidiendo? Porque en el momento que Fulcar estaba en su rendición de cuentas ayer o en todos estos días, ustedes estaban haciendo una manifestación y dice que no ha tenido nunca una comunicación con el gremio. Es decir, que este sería el primer... Un detonante para él. ¿Eh? Un detonante para él. ¿Pero qué es lo que pide? ¿Cuál es la situación que... Creo que no ha faltado eso. La situación de la Amprotect. Nosotros venimos arrastrando una serie de situaciones. Y queremos iniciar desde el año 2012. Los técnicos, y así lo estipula la Ley General de Educación y el Estatuto del Docente, deben ser evaluados en sus funciones. En el 2012, los técnicos fueron evaluados, unos mil trescientos sesenta y tantos técnicos fueron evaluados en el 2012. Todavía a los técnicos no se les ha colocado el incentivo por concepto de evaluación y menos los retroactivos que le corresponden. Pero una pregunta. Ahí fue 2012, Danilo Medina con el 4%, la revolución educativa, pero sería cuesta arriba indicarle a Fulcar que sea culpable del mal que ustedes están padeciendo. Dos periodos de un gobierno sin hacerle caso. Y ahora ustedes reclamarle a Fulcar que llega apenas un año. No entiendo. Lo que pasa es que esa evaluación está sustentada por una sentencia del Tribunal Constitucional donde incrimina al Ministerio de Educación, no incrimina al funcionario, al Ejecutivo del Ministerio de Educación, incrimina al Ministerio de Educación. Que sea Juan, que sea Pedro, que sea Andrés, eso debe pagarse a como dé lugar. Y entonces, los ministros que han pasado se han hecho los de la vista gorda y no han querido responder a esa situación. Ahora, esa es una sentencia emitida por el más alto tribunal de justicia de la República Dominicana, el Tribunal Constitucional. Y nosotros estamos entonces reclamándole al Ministro de Educación que cumpla con lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional donde a más de 1.300 y tanto técnicos se le debe por concepto de evaluación del año 2012. ¿De qué fecha la sentencia? ¿De qué fecha? O sea, eso tiene cinco años. Sí. ¿Sin cumplimiento? Sin cumplimiento. ¿Cuál que este país se va a joder? Yo hay que dejarlo. Pero además, esa sentencia... Yo estoy de acuerdo, yo estoy claro. Pero esa sentencia, permítate... Bueno, pero estamos en el gobierno del cambio y esperamos que eso entonces se resuelva ahora, ¿verdad? Probablemente. Porque lo que antes estaba mal, se entiende que ahora no debe estar mal y que debe resolverse. Ellos están haciendo un reclamo legítimo y que está sustentado en una sentencia del más alto tribunal de la República Dominicana. Pero... Mira, ahí yo me pongo del lado del gremio. Es que tiene que ponerte porque... Porque la verdad es que... ¿Cómo es posible que estemos ejerciendo actividades como la de técnico en educación? El gobierno reconoce que tiene un plan de transformación de la educación y que tenga que someterse a la justicia para que le puedan recibir con... O le puedan ordenar que cumpla con lo que es los reclamos. Esto yo no lo entiendo. Yo diría que muy buena gente han sido ustedes. Demasiado contemplativos. Contemplativos. ¿Cuáles son los próximos pasos? Y muy educados. Si el ministro de Educación o el ministerio de Educación no ostempela a su llamado, ¿cuáles serían los próximos pasos a seguir? Ayer nosotros, reiteramos, concluimos con el primer tramo de los trabajos que estamos realizando. Y ayer nos hicimos acompañar también de la máxima expresión del sindicalismo en la República Dominicana. El comandante en jefe, Rafael Pepe Abreu, estuvo con nosotros en la manifestación. Y está palmo a palmo con la Amprotet. Y ayer, él le dijo a pulmón abierto al señor ministro de Educación que la próxima actividad, no solo de Amprotet, sino abrazado en una mancuerna sindical, en una mancuerna sindical orquestada por la Confederación Sindical de la Senus, que es la que el señor Pepe Abreu coordina. Si en los próximos días el señor ministro no responde a esta y otras demandas, nosotros vamos para la Plaza de la Bandera acompañado del señor Pepe Abreu y la central sindical para demostrarle al ministro que la Amprotet tiene sus músculos bien preparados y que nosotros estamos en reclamo de lo que por ley, de hecho y de derecho, a nosotros nos corresponde. Pero además de esto... Escúchame ahí mismo, ¿quién dirige la Amprotet a nivel nacional? El señor Tanislao Castillo. ¿Él es algún cuadro del PRM como la presidenta de la ADP o no? No, no tengo esa información. No tengo esa información hasta ahora. No, porque como ustedes han dado callado un año completito, entonces sería bueno saber. No, no, me dicen aquí ese compañero que no, que no es cuadro de... Tenemos más de siete años. Ah, pero entonces ustedes han debido venir a los medios porque no sabíamos. No, lo que... Bien, adelante, continúe porque ya no tiene... Está interesante, está interesante la intervención desde el fondo, porque nosotros no solo hemos estado enfrentando esta gestión. Nosotros venimos desde el 2012, desde el 2013-14 y precisamente en el 2014 nosotros logramos que se nos ratificaran en sus funciones, que es una de las demandas que tenemos también en este pliego de reivindicaciones, que se nos ratificaran unos 550 técnicos. Y en el 2016 también fueron ratificados unos 850 y más técnicos. Pero nosotros no nos hemos parado ahí. Nosotros venimos también reclamando de que el señor ministro de Educación regularice en sus funciones a más de 1.600 técnicos que nosotros tenemos en los distritos, en las regionales y en el nivel central. Ejerciendo la función de técnico, pero todavía con la matrícula de docente. Cobran como docente y trabajan como técnico. Y esa es una de las demandas que nosotros tenemos engavetadas y que el ministro la tiene en su despacho. Y entendemos que hay que darle respuesta en la menor brevedad posible. ¿No ha habido, digamos, un acercamiento? Bueno, usted dijo que había habido una mesa de diálogo, pero que luego se convirtió en un monólogo. Correcto. ¿Pero el ministro participó en esa mesa de diálogo o sus representantes? No, simplemente enviaba al jefe del gabinete. ¿No ha habido una comunicación directa con el ministro de ustedes o de alguno de los funcionarios de su entidad, de su institución, de Amprotect? Nosotros hemos enviado documentos, informaciones, solicitudes a él, notificándole la gran necesidad de nosotros vernos y colegir con él. Recuerdo, sí, que él nos respondió hace unos cinco o seis meses mediante una comunicación donde decía que había recibido la información de la Amprotect y que pronto iba a aperturar un espacio de conversación directamente con la Amprotect. Pero el ministro nunca se ha reunido. Incluso, una vez, invitaron a Rafael Etanislao Castillo al despacho y cuando estaban ya en la puerta de su despacho listo para entrar, él se inventó que desde el palacio lo habían llamado y salió por la puerta de atrás y no recibió la comisión que estaba enlazada. Pero, 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 en ese momentito, escúchame, amado, ¿cómo así? ¿Usted no se ha reunido con el ministro en este año completo? Nunca, nunca, como a usted nunca. Y entonces, ¿cómo se llevó a cabo? Ustedes son técnicos docentes, ¿verdad? ¿Cómo se llevó a cabo el año escolar? Porque ustedes son los que dirigen esa parte. Bueno, haciendo maniobra, haciendo maniobra, suerte que ellos encontraron un equipo, un equipo de hombres y mujeres capacitado con todas las herramientas, con todas las capacidades suficientes y necesarias en los distritos, en las regionales, para entonces desarrollar los procesos pedagógicos y curriculares que se dieron en el nuevo año y en este año que recién finalizó. Pero, un momentito, ustedes son los que dirigen, escúchame, amado, otra vez. Ustedes son los que dirigen el proceso de enseñanza aprendizaje, ustedes son los que lo dirigen, ¿verdad? Y los maestros, entonces, lo aplican. Vimos que, en varias ocasiones, el ADP se reunió con el ministro. ¿Ustedes, entonces, no representan nada para el ministro de Educación? Aparentemente, no. Lo que pasa es que entre la ADP y el ministro de Educación hay un matrimonio sin divorcio y hay un coqueteo muy fuerte desde la coordinación de ADP con el ministerio y el ministro de Educación. No así con nosotros, porque nosotros representamos los intereses de más de 5 mil, casi 5 mil miembros que tiene la AMPROTED afiliados en su matrícula. Y nosotros estamos bien claros que representamos esos intereses de la colectividad, no de lo particular. Una pregunta, Contreras. En caso de que, ¿qué pasaría? La pregunta básicamente debía ser así. ¿Qué pasaría si el sistema educativo se queda sin técnicos? ¿Qué pasaría con el sistema? En el ambiente acuático hay una especie que le llaman la jaiba. Hay una jaiba. Y si a la jaiba le quitan las patas que tiene, ¿para dónde va? Las arañas, que son un elemento del ecosistema bastante interesante. Tú me estás diciendo que la labor de ustedes es fundamental para el ecosistema. Claro, fundamental, imprescindible, imprescindible. ¿Por qué? Porque los técnicos son los que desarrollan los procesos de acompañamiento, supervisión, monitoreo con los docentes áurico. Y entonces, si no existe esa parte de coordinación, entonces el sistema educativo y el ministerio y el ministro de Educación estarían atados de pie y mano. ¿Con quién van a desarrollar los procesos pedagógicos que se articulan y se desarrollan desde los distritos en los centros educativos y que repercutan entonces con los estudiantes? ¿Y no han pensado ustedes en hacer un paro, una huelga, qué sé yo? ¿Por qué eso podría presionar al sistema para que por lo menos se reúnan con ustedes? Mire, líder, nosotros hemos agotado todos los procedimientos. Nosotros lo único que nos hemos hecho es llorarle al ministro. Porque no es nuestro rol. Pero nosotros nos hemos desenvuelto en el escenario que así las circunstancias nos lo han permitido. Y nosotros hemos recorrido desde actividades regionales, distritales y con actividades apoteósicas como fue la de ayer. Una manifestación, lo nunca visto, donde el ministro sí desconocía la existencia de la AMPROTED. Ayer se le dejó bien claro que la AMPROTED tiene sus músculos bien preparados y que está dispuesto a llevar estas y otras situaciones hasta las últimas consecuencias. Y en el escenario que el ministro sí quiere dejarnos para nosotros defendernos. Muy bien. Al final, don Osiris Contreras, le dejo los micrófonos para que se despida con algún mensaje a sus miembros y a toda la ciudadanía. Nosotros queremos desde este espacio agradecer primero la apertura de ustedes. Porque es un medio para nosotros continuar la promoción de estas actividades y de nuestros reclamos. Agradecer también la presencia de las diferentes delegaciones. Entonces, debo decir que la AMPROTED en sus 18 regionales del país y en los 122 distritos del país tiene una estructura. De manera que desde aquí le estamos diciendo al señor ministro que si él no conoce la AMPROTED, que consulte a los 122 directores del distrito que él coordina y a los 18 regionales y de la sede del Ministerio de Educación si la AMPROTED existe. Y en ese sentido, nosotros estamos entonces ovacionando la presencia activa y proactiva de las diferentes delegaciones de estos siete distritos que comprenden la regional y de la sede de la regional. Y reitero la presencia del señor José Daniel Jaques, que comparte con nosotros este escenario, de Meris, que es la coordinadora del distrito 0706, y de Danely Añil, que también es parte de este equipo que coordina la delegación del distrito 0705. De manera que agradecemos la gran oportunidad y decirle finalmente que ayer concluimos con el primer tramo de nuestras demandas. El Comité Ejecutivo en esta semana ya se reúne y planifica las próximas actividades que nosotros vamos a encabezar. Decirle finalmente al ministro que nosotros lo único que sabemos hacer es educar, y para eso estamos formados y para eso nosotros estamos en las calles, para defender nuestro derecho hasta donde él nos lo permita y la Ley General de Educación y la normativa también estén cónsonos a nosotros. Bien, muchas gracias a don Osiris Contreras, quien es el encargado de prensa y comunicación del Comité Ejecutivo Nacional de AMPROTED. Es la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación de la República Dominicana. Con él hemos estado hablando de esta problemática que tienen ellos con el Ministerio de Educación.